La reforma fiscal 2014 generó más ganas en México. La formalidad de las empresas es una tarea prevencionada. La proveeduría vaciladora sigue siendo el gran tendiente en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón en México. Las veces han filapado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solonegocios. Muy buenas tardes, que tengan todos ustedes. Soy Alejandro Sandoval. Esto es Solonegocios Radio. Transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada, al igual que por Internet, en el Fanpage, nuestra noticia de Radio Mexicana 1300 en Facebook. Al igual que el de Solonegocios. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema jurídico, el tema de la subcontratación. Ya hemos tocado varios temas o varios programas con esta temática. Sin embargo, da menester empezar a hablar seriamente del asunto. Voy a narrar la problemática como se encuentra destacada en este momento. Pero a partir de ello, vamos a platicar de un par de documentos que se han estado emitiendo por el Consejo de Economía Empresarial y otros grupos, porque se está generando cuellos de botella que se esperaban y que la autoridad juraba que no iba a pasar y que, bueno, se cura en salud, al acelerarse demasiado en su expectativa de lo que es el registro que corresponde para las empresas que son de subcontratación especializada. Ahora, ahorita voy a explicar tres, digamos, tres secciones de lo que implica esta temática y luego hablar de esta solicitud de prórroga que se está planteando. Voy a tratar, ya saben ustedes, las computadoras no nos ayudan demasiado, pero de compartirle la pantalla. Y el objetivo básicamente es demostrar las implicaciones de esta condición particular de la famosa subcontratación, que queda anulada como principio, y esto lo ha reiterado la autoridad, su énfasis marcado en la laboral, pero pues que quedan ciertas vicisitudes particulares a contemplar y, bueno, de ello vamos a estar platicando en la siguiente hora completa. Se está compartiendo la pantalla mientras en video y en radio vamos comentando precisamente la temática. El planteamiento, como le digo entonces, es hablar de esta subcontratación especializada y de la prohibida y de la no aplicabilidad del concepto de subcontratación. Y esto en función de, pues es un tema que a mí me preocupa mucho, mucha empresa, mucha gente no se está dando cuenta de su sujeción y obligación a este asunto. Y esto, pues es preocupante porque eventualmente va a traer una problemática, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar de estos cuatro temas centrales, pero como le digo, son tres como pilares y luego las conclusiones. La subcontratación prohibida, la subcontratación especializada y la no aplicabilidad de este criterio. Bueno, por un lado vamos a hablar de la prohibida. Y aquí tenemos la temática concreta de que el presidente de la República, entre octubre noviembre pasado, plantea que encuentran empresas abusando de esta temática de la subcontratación al grado de llegar a tener, no sé, creo que citó un asunto de un hotel, 900 empleados, de los cuales solo 890, perdón, solo uno estaba empleado por el hotel mismo y 899 bajo la figura de subcontratación. Y que esto, pues, era injusto, que para los empleados en sus derechos fundamentales, laborales, y en su caso para el fisco, en función de la recaudación, ya sea estrictamente fiscal o de seguridad social. Cierto, hay empresas que abusaron del esquema. Esquema que no se creó para abusar, es crema que no se creó para distorsionar, sino que facilita las operaciones de muchas empresas y operaciones de agentes económicos en nuestro país. Pero además, no solo se creó en nuestro país, es algo que existe en el planeta Tierra. En diferentes países existen diferentes formas, esquemas de subcontratación, outsourcing, y que aquí, conforme se fue avanzando una brega de no atacar la problemática fiscal real, que es la informalidad, y enfatizarse en los contribuyentes cautivos, fueron en las últimas dos décadas aumentando la gravabilidad a las empresas, a los agentes económicos independientes, e incluso a los empleados. Y doy ejemplos. Tenemos una tasa de impuesto a la renta en 2006 lograda hacia 28%, para 2010 ya estamos en 30%, si no me equivoco. Para 2014-2015 con reforma fiscal, subimos a 35 personas físicas, se quedó 30 personas morales. Cierto que se creó aquel 2007 el impuesto de puestos en efectivo, se derogó en 2014, se creó el YETU en 2007, se aumentó el YETU en 2010, se derogó en 2015, y después el IVA también se fue aumentando en algunas locaciones, por ejemplo en la frontera, desde el 10 que teníamos hacia el 15, y luego aquel puntito extra para 11 y 16, que tuvimos también en su momento, y para después llegar a un plano 16 en todo el país. Se ha aumentado la capacidad de recaudación y la fiscalización de empresas con permisos especiales tipo las maquiladoras, se ha aumentado la fiscalización de empresas que manejan YETU con un cierto esquema de declaración de IVA-YETU, en fin, se han hecho una cantidad enorme de acciones para darle herramientas al servicio de administración tributaria para recaudar más, pero el único detalle es en los mismos, en los contribuyentes cautivos, ya sean agentes económicos independientes, empresas formales o empleados formales. A todo el espectro de informalidad que más que duplica a aquellos formales, no se les toca ni con el pétalo de una dosa. Y entonces, esa insistente mayor recaudación fue orillando a algunas empresas, no a todas, a buscar ahorrarse impuestos por medio de darle la vuelta a la ley con mecanismos como la subcontratación, entre otros, porque hay todavía muchos otros mecanismos de evasión. Y si de repente quieren desaparecer la economía porque somos evasores y contemplan que todos lo somos, pues entonces estamos ante una estupidez, ¿no? Básicamente. Y obviamente no hablo nada más de este gobierno, sino del concepto gobierno que al no poder con el paquete y conflicto cancela, prohíbe, restringe y, por supuesto, paralelamente genera mercados negros, cuellos de botella e inactividad económica. Pero vámonos al punto concreto. Con este objetivo de eliminar por decreto incumplimientos laborales y fiscales, las autoridades federales promueven la prohibición de la subcontratación. Se desaparece la subcontratación del país. Y suena algo aplicable a empresas corruptas e incumplidas. El problema es que los cambios normativos le aplican o pueden llegar a aplicarle a una empresa que incluso ni siquiera entienda sujeto a un escenario de subcontratación a su personal. Y vamos a entrar en materia. Y quiero pedirle su atención para los efectos de comprender que su operación pudiera estar sujeta a esta situación, aun cuando usted no contemple por ningún motivo sujetar a disposición a sus empleados, a un tercero o a su cliente, por ejemplo. Se modificaron siete leyes. Se armonizaron los conceptos. Se modificaron varios reglamentos, que no se ha hecho mucho ruido de ello. Se sumó la unidad de inteligencia financiera que ni estaba en la escena. Y todo esto con el objetivo de prohibir la subcontratación de personal y, en su caso, por excepción, permitir la subcontratación especializada. Alejandro Salafranca, quien es el secretario del Trabajo, insiste. Esta es una reforma laboral. Nada más. Pero lo cierto es que tiene un impacto enorme fiscal, de seguridad social, materia antilavado y eso como mínimo. Se pueden meter temas de derecho mercantil, civil, datos personales, en general derecho administrativo. Y eso en el espectro federal, porque con convenios de coordinación, la Secretaría del Trabajo federal puede generar una extensión de fiscalización por medio de la Secretaría del Trabajo de cada gobierno estatal. Entonces, estamos en un entuerto en donde nos modificaron estructuralmente una cantidad importante de agentes económicos. Hablemos que en México hay alrededor de 6 millones de contribuyentes fiscales, como agentes económicos independientes, empresas, muchas personas físicas y pocos morales. En números de Inegi, éramos como 5 millones para 2019 de agentes económicos independientes y se perdieron como 600 mil netos en el ejercicio de 2020 con la problemática de la pandemia y la recesión en todo el país. Así que hablemos de 4 millones 400 mil contribuyentes formales. Hay también 20 millones de empleados. Había 20 millones 600 mil empleados a finales del 2000, bueno, en febrero de 2020. Y con la pandemia también se perdieron como 400, 500 mil empleos o hasta 600 mil, según algunas métricas y tiempos de comparación. Y entonces, pues obviamente, pues a lo largo de 20 millones de empleados. De esos 20 millones de empleados, 4 millones están subcontratados según los registros del Seguro Social, que es un dato claro y pleno. De los 4.4 millones de empresas, no tengo la menor idea, no hay un dato de saber cuántas subcontrataban o están vinculadas a un escenario de subcontratación. Porque una cosa es que yo sea una empresa subcontratista y ponga mi personal sujeto a las órdenes de un cliente. Y otra muy diferente es que yo sea el cliente que ocasionalmente recibo servicios de terceros con su personal dentro de mis instalaciones y luego no. Y a veces sí les doy órdenes y luego no. O sea, esto le puede pegar a cualquiera. Y voy al caso concreto. El punto en esencia es la definición, que termina siendo sumamente maltrecha. La subcontratación definida en las modificaciones normativas es la puesta a disposición de personal del subcontratista al cliente. Y cuando usamos las palabras, básicamente estamos diciendo, ah, la subcontratación es entonces que yo tome a mis empleados, se los lleve a mi cliente y le diga, hazle caso al cliente, es lo que te ordena el cliente de sus funciones laborales y yo acá te pago. Punto. Es una puesta a disposición clara. Subcontratación normal, la que mucha gente como empleado ha sufrido y se queja de que se le denigraba sus derechos laborales y de seguridad social. La de que precisamente es el espíritu al que quería atacar la presidencia de la república cuando expone López Obrador este tema con el hotel famoso. El asunto es que varios aspectos normativos de las leyes modificadas y de las leyes no modificadas o reglamentos no modificados que existen y son aplicables a específicas actividades económicas provocan en su estructura lingüística que varias de estas actividades puedan recaer en la prohibición de la subcontratación si no se toman reacciones preventivas o en su defecto en adscribirse al mecanismo de subcontratación especializada. Empresas que hoy ofrecen o contratan servicios u obras en subcontratación deben abandonar el modelo de negocio antes del 1 de agosto que es la fecha fatal en materia fiscal para que sus facturas los que subcontratan y luego los que contratan los que subcontratan emiten la factura cobrando los servicios por lo cual pagan la nómina y demás y los que contratan reciben esa factura y la deducen en la parte de impuesto a la renta y la acreditan en materia de IVA. Bueno, el 1 de agosto que usted no hizo los ajustes desaparecen por completo la deducibilidad y el acreditamiento. En ese sentido, tenemos la fecha fatal número 1, pero hay otras fechas fatales posteriores para reportes esperados por el IMSSEN y por AVID, los clientes, la unidad de inteligencia financiera y las autoridades laborales cuando haya lugar a ello. Y de no cumplirse a cabalidad, tendremos un problema de sanciones monetarias e incluso al extremo máximo lejano, órdenes de materia penal, o sea, sanciones penales, sugestas a consideración de defraudación fiscal y por ende como crimen organizado. Imagínese, de repente ser tratado como lo peor de lo peor en la actividad criminal. Tengo que regresar, ir a corte en radio, regreso en segundos, no se vaya así aquí en solo negocio. Voy a dejar de compartir para darle seguimiento ahorita que volvamos, pero el tema está bien sensible. O sea, no se hizo bien los cambios normativos por hacerlos rápido. En ese sentido, pues obviamente presencia el tipo de temas que provocan la falta de técnica legislativa, la condición específica de lagunas y de conflictos que para quien quiera cumplir a cabalidad se topa con pared. Y de conflictos también para quien quiera hacer chocuras también se topa con pared. Entonces, es un tema que por donde le vea que tiene conflicto. Y bueno, pues lo cierto es que es importantísimo atender el análisis profundo que ahorita vamos a plantear para efectos de comprender el alcance de esta subcontratación y de estos cambios normativos. De lo contrario, nos topamos ante un escenario que puede traer graves problemas y consecuencias. Si usted es el subcontratista a usted, si usted es el cliente a usted, en general a esas cadenas productivas. Ha habido reacciones, ¿no? En función de algunos de estos temas, que ahorita voy a profundizar el radio, de decir que todos se declaren en subcontratación especializada. Conlleva otro tipo de elementos de riesgo financiero graves, que no pueden ser, perdón, asimilados por una empresa. Entonces, le invito a seguir atento al tema porque el asunto está complicado y se está complicando conforme se avanzan los plazos. Y vamos a ver por qué. Vamos a regresar ya en unos segundos a solo negocios. Y bueno, el propósito es llamar su atención o si conoce a alguien que está en un contexto relativamente, sería los que luce, pues de alguna manera le llame su atención para verificar que se logren los cumplimientos correspondientes o los blindajes, porque también voy a hablar de la excepción de no hay aplicabilidad de ser sujeto a una consideración de subcontratación. Pero se tiene que hacer el análisis profundo para validarlo. De lo contrario, nos podemos topar un escenario en el que nada gratamente terminemos siendo sancionados nosotros o nuestros clientes, lo cual es lo que menos queremos trolar nuestro mercado, ¿no? Regresamos en segundos en cuanto estemos al aire. Voy preparando la pantalla. Ya me están diciendo que ya vamos a regresar. Ya estamos al aire en solo negocios radio, 1300 AM y redes sociales. Y seguimos compartiendo pantalla para seguir comentando estos temas. Me quedaba en el punto anterior sobre sobre esta condicionante de plazo fatal del primero de agosto, pero hay otros plazos. Hay plazos negativos, por ejemplo, si es subcontratación prohibida y vamos a migrar a los empleados en un escenario de sustitución patronal a la empresa que era el cliente, hay un plazo fatal para efectos de conocer, pero donde no estar obligado a comprar los activos del subcontratista. Y ese es un tema importante porque si hablamos de empresas que tienen activos operativos, en su caso pudiera traer problemas relativos a que ya sean cosas depreciadas y no valga la pena comprarlos, pero tiene un valor de mercado y desaparecer el costo también puede tener implicaciones fiscales. El mal tratamiento de esa venta puede traer otras consecuencias. Entonces, hay una fecha fatal para poder hacerlo sin la obligación de compra de activo. Hay que actuar antes. Dos, tenemos fechas fatales hacia septiembre para empezar a meter los reportes cuatrimestrales al seguro social y al imponavido que nos obliga el sistema de subcontratación especializada. Y luego cada mes, a partir del 1 de agosto, tengo que reportarle al cliente la nómina pagada, los impuestos y seguridad social pagados de esos empleados que están en subcontratación especial y reportar una serie de aspectos que cuadren un expediente que recurrentemente vamos a tener que enterarle al cliente cada mes. Y luego también tendría que ser lo mismo en su reporte antilavado para la Unidad de Inteligencia Financiera que erráticamente y sin cambiar la ley, metió en un artículo que es sujeto a profesiones un concepto de subcontratación de cualquier cosa, no importa que sea mantenimientos o, yo qué sé, construcción o lo que sea, ¿no? Entonces, está todo mal hecho jurídicamente y cumplir a cabalidad tiene implicaciones de costo administrativo para subcontratación especializada, para subcontratación prohibida y entonces la migración y transición o sustitución laboral patronal. Y la parte de, la más sencilla es la de no aplicabilidad, pero tenemos que tener certeza de que no hay aplicabilidad para superación para entrar a ese escenario más sencillo. Entonces, pues bueno, fechas fatales ahí. Las empresas que decían absorber la mano de obra de lo que era el subcontratista, que ya se sujetó como su contratación prohibida y vaya a entrar en sustitución patronal con el nuevo patrón, tiene que contemplar varias cosas. O sea, no lo haga al ahí y se va. Tiene que contemplar la prima de riesgo. O sea, va a absorberse la prima de riesgo de desempeados quizá más alta porque hubiera accidentes y va a afectar la propia, que quizá usted tuviera empleados en esas operaciones con una prima de riesgo más baja. Y eso implica un costo mensual al seguro social más alto. Dos, va a asimilar gente que le va a tener que pagar participación de los trabajadores en actividades de acuerdo a este medio año. O sea, si ahorita en julio estamos haciendo la sustitución patronal, pues de julio a diciembre tendrán un derecho a PTU en mi nueva empresa, pero no pueden perder lo que les debió haber pagado la otra empresa de la que eran empleados subcontratados originalmente en lo que haya corrido de enero a junio. Y esa PTU que se va a absorber va a tener implicaciones de afectación a los otros empleados. No es que vaya a aumentar el gasto de PTU, sigue siendo el 10%, pero que no es por ley, es por determinación del comité de la comisión de participación de los trabajadores de las actividades en el país. Pero el punto en concreto es que agrava las condiciones, al menos matemáticas y contables, para poder estabilizar financieramente el impacto. Y hay que medirlo. Si es una empresa seria, usted hace su presupuesto, pues quiere saber qué tanto se va a distender su presupuesto al asimilar estos procesos. Entonces, la transición no solo es un análisis jurídico a contemplar, es una evaluación financiera para conocer el potencial impacto de una determinada decisión. De cuántos empleados sí voy a hacer en sustitución patronal y cuántos no. Cuánto implica de costo no contratar directamente y hacer la sustitución patronal que corresponda en materia de liquidación de laborales. Y si no lo liquido, ojo, porque va a haber corresponsabilidad solidaria y terminará el cliente siendo solidariamente responsable de esas liquidaciones. Entonces, es toda una estructura de temas a contemplar financieros y jurídicos, y luego en sucesión jurídica, laborales, de seguridad social y fiscales, que deben de analizarse para tomar la mejor determinación. Pero de que tenemos que tomar una decisión, la tenemos que tomar. Eso no podemos decir, no, pues a mí no me importa, a mí ni me van a revisar. Yo no soy corrupto. Ojo, es un grupo, una aglomeración de autoridades que van a estar haciendo estas revisiones. Y para colmo, cada una tendrá su propio criterio para la materia que les competa. Y además, nuestro mercado podrá exigirnos determinados registros o, en su caso, absorber como cliente que le exige estos registros, absorber riesgos no necesarios. Y ahorita vamos para allá. En materia de tiempos, para haber concluido los procesos y no obliga la adquisición de activos, por ejemplo, el cliente de su contratista, como le decía, y si no, vamos a tener que comprar el activo. Análisis financiero de la compra de activos. Una cosa es el precio del mercado y otra cosa es el fiscal. Si ya está depreciado, ya no lo va a poder depreciar. No más, vamos a tener que gastar dinero casi, casi, bueno, prácticamente sin deducción, ¿no? Entonces, todo un tema. En materia laboral, aunado a la sustitución patronal, cumplimiento de los derechos de los trabajadores que tenían en la empresa previa, ¿qué tal que ya tenían en su contrato laboral el derecho de tener un seguro de gastos médicos? Y acá en su empresa no lo tiene y hace la sustitución patronal. Digo, suena absurdo, porque sabemos que normalmente estaban más degradados los derechos de los trabajadores de la empresa sustituta. Pero eso en la tradicional posición de la sustitución o el outsourcing. Pero que si la sujeción de esta reestructuración y análisis lingüístico de las normas preexistentes y las modificadas, provoca que usted, que no estaba preparado ni sujeto en su mente a esta concepción de la sustitución, de repente lo sea y tenga ahora la obligación de absorber y de repente tener que pagar un activo que no necesitaba o tener que dar derechos laborales que no tenía contemplados. Ese tema, se lo voy a decir como ejemplo en una analogía. El municipio de Juárez ha reclamado constitucionalmente con todo el derecho que la Junta Municipal de Aguasaneamiento de Juárez sea absorbida por el municipio en operaciones. ¿Por qué? Porque la Constitución señala que es facultad de los municipios, según el 111 constitucional, administrar las juntas de aguas. Y ya se ganó ese juicio, lo ganó el término, el primer término de Héctor Muriel Arrizabal, si no me equivoco, al frente del municipio. El problema es que nunca pasó a manos de un municipio, se ha quedado en el Estado. ¿Por qué? Porque dicen, el Estado es que no vas a tener capacidad financiera para enfrentar la problemática. Digo, ni que el Estado subsidiaría a la Junta de Aguas. Pero, ciertamente, lo que sí sabemos es que los trabajadores de la Junta de Aguas tienen derechos laborales muy superiores a los trabajadores del municipio. ¿Qué va a pasar cuando lo absorbas? Vas a tener que absorber ese pasivo laboral, esa carga laboral. Y en esa lógica, vas a tener un imbalance en el tratamiento laboral. ¿Y qué crees que va a ser el sindicato del municipio? Empezar a presionar para asumir los derechos, para equipararlos. Claro que en el sindicato de la Junta de Aguas, en la vida de Dios, van a querer ceder sus derechos. Entonces, eso le pasaría una empresa que absorba empleados, que no tenía contemplados porque no se entendía sujeto a este escenario. Va a absorberlos y tener que conceder los derechos que tenían en esa otra empresa. Luego, en su caso, asimilar el PTU y aplicar el criterio matemático este de un tope de tres meses. Y uno piensa, ah, bueno, con el tope me ahorro dinero. De todo, no tienes que gastar el 10% de la PTU. No hay ahorros. O sea, yo no entiendo al sector empresarial que ha van agloreado diciendo, logramos topar la PTU. Y luego el sector gubernamental diciendo, elevamos la PTU para los trabajadores. Los dos están equivocados. Sigue siendo el 10%. Que se readministre el recurso de acuerdo a la regla para los nuevos trabajadores con respecto a los vigentes. Ese es otro tema. Van a salir perdiendo los nuevos trabajadores. Pero, y también los vigentes. O sea, ¿por qué? Porque ese mismo 10% se va a distribuir a más gente. El único tema es que se le va a limitar a los nuevos a tres meses. Y a los activos les van a dar el topado, ¿no? Entonces, el tema es de mucho análisis. Ese es mi punto. Está mal hecho, por supuesto, pero, ni modo. Así es, ya es ley y hay que cumplir. En materia de seguridad social, el tema de la prima de riesgo. O sea, neta, perdón, es impresionante que no comprendamos el grave costo financiero que tiene esa prima de riesgo. Es un datito que viene en toda la métrica del cálculo de la Cuarta Obrero Patronal del IMSS. Y, en serio, no podemos comprender el impacto que tiene, cómo se te puede elevar el costo por un simple accidente. Imagínese usted al absorber a un grupo de empleados que ni tiene certeza que hubieron accidentes o no. De nuevo, la lógica dice que sí, porque estaban subcontratados. Pero, de nuevo, también habrá operaciones que no tenían contemplado ese escenario en su mente y sí quedan sujetos a la obligación. Y, de repente, absorben y se topan con una pared absurda, ¿no? Bueno, vámonos para terminar. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer una planeación estratégica, ¿sí? Como la que hacen los administradores de empresas donde se hace la misión, la misión, el horizonte, las políticas y demás. Se tiene que hacer una planeación estratégica para esto, para tomar decisiones estratégicas de qué se va a tomar y qué no. Y esa planeación estratégica, más que la del tipo administrativo, es una del tipo financiero para medir los impactos de absorber un empleado, o de liquidar un empleado, o de absorber una prima de riesgo, o de reacomodar una PTU, o de dar derechos laborales determinados, o de equiparar derechos laborales determinados, etcétera, etcétera. Es un tema complejo. Dos, lo ideal sería sentar a las subcontratistas varias, potencialmente sujetas a las reglas de subcontratación, aún aquellas que duden, con el cliente y sus abogados, para que en conjunto tomen la decisión. Hacerlo individualmente es una estupidez. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar la decisión como una subcontratista y decir, ¿sabes qué? Me registro en especializada, tomo estas decisiones y adelante. Y de repente, la interpretación del cliente era otra, de que no, yo no te necesito ahí. De acuerdo, no pasaría nada, a cierta medida, pero bajo ciertos criterios, eventualmente el cliente puede ser sujeto a una contemplación de sí tener subcontratados y absorber un riesgo solidario que no era necesario financiero, y se lo heredamos. Se tiene que hacer el análisis pleno, de lo contrario no funciona el asunto. Ruta de acciones para la transición. Si vamos a transitar, de subcontratación prohibida a contratación directa de sustitución patronal. Si es el contratante, análisis de PTU, financieros, etcétera. Y si es el subcontratista, los análisis de costos, la transición y resultados. Es un tema muy complejo. Tengo que ir a corte. Regreso en segundos en la radio, sigo en redes sociales. No se vaya, sigan solo negocios. Y es verdad, he tocado muchísimas preguntas, sobre todo las más grandes, no están muy atentas. De eso digo, también las chicas del unido escenario, pero las chicas van a tener mucho lo que le pida el tiempo. Y no está quedando claro la obligación y la autoridad no está siendo asertiva en su respuesta. He visto en el número de presentaciones del Seguro Social, de la Secretaría del Trabajo, de Infonavit, del Servicio de Administración Tributaria, de Prodecon, especialistas como el INEF, el ANARE, el Instituto de Contadores, todos los que usted quiera. O sea, el tema de su contratación es un tema supra de moda. Y no hay una conclusión certera y asertiva para tomar determinaciones. Por ejemplo, el gobierno federal ha dicho, despachos de abogados que ponen a sus empleados especialmente a trabajar en las unidades e instalaciones del cliente. No, porque ustedes tienen un contrato mercantil o de servicios profesionales, no están sujetos a este tema. Alex, se fue la voz y se cortó la comunicación. Ahí me conecto otra vez. Ok, acá sigue. Estamos al aire en redes. Disculpenme un segundo, estamos con reglores técnicos en la estación. Acá sigue la estación conectada. Pero bueno, vamos a seguir como sea en redes sociales, suponiendo que no se me vaya la electricidad y si se me llega a ir, pues ahorita me conecto aquí en el celular y vemos cómo lo hace. Pero bueno, por lo pronto, le digo, el tema en concreto, vamos cambiando a pantalla para compartirle ya la presentación, en lo que logramos la reactivación de la comunicación. Este, y luego no le puedo activar el audio. No, no se puede activar el audio a la estación solita, se tiene que hacer. Pero bueno, aquí mando un mensajito rápido para que lo logren. Bueno, seguimos aquí. Este, subcontratación especializada. El departamento de autoridades, la subcontratación está prohibida, punto, y se acabó la discusión. Pero, existe la posibilidad de dar pauta a lo que es una excepción. Perdón, un segundo. Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. A ver, coméntame, Arturo, si estamos al aire. Creo que ya estamos al aire en radio. Sí, ya estamos al aire en radio. Entonces, estamos regresando después a esta interrupción técnica y seguíamos en redes sociales hablando. Vamos a la parte de subcontratación especializada. Y tú les decía, ha sido muy enfática la autoridad, la subcontratación está prohibida, punto, y se acabó. Hay excepciones. Hay excepciones para quien logre comprobar tener un servicio o una obra especializada. Ya empezamos con el primer problema, con el tema de obra. Derivado de esta prohibición, se da esta excepción para la subcontratación especializada con cierto requisito. La clave central para determinar que soy especializado o que mi subcontratista es especializado es equipararla, analizar las actividades económicas especializadas del que da ese servicio y general o con otra especialización del que recibe el servicio. En personas físicas, tienen que analizar la actividad preponderante que se declara en el SAT y la que le corresponda al cliente, en el caso de que sea persona física y en el caso de que sea persona moral, sujeto social. En las personas morales, el objeto social en el acta constitutiva viene el objeto social y también hay que ver el cliente si es persona física o moral, equipararla y analizarla respecto a su objeto social, si es moral y mezcla actividad preponderante o si es persona física, solo la actividad preponderante. O sea, con esos dos puntos de análisis, de objeto social y de actividad preponderante para destacar lo especializado del servicio u obra, sería la base clave. Pero hay un extra. Una vez armonizados estos, hay que analizar las actividades que registramos en el catálogo de prima de riesgo del IMSS. No me acuerdo cómo se llama, es un nombre más complejo. Porque ya saben, leyes y hay que ponerles nombres fancy, ¿verdad? Pero lo cierto, estamos en corte. Ay, ¿cómo le mandaron? Ya están conectados. Bueno, perdón. Entonces, el punto es analizar actividad preponderante del SAT a fuerza, sea física o moral. Analizar objeto social o morales nada más. Y analizar actividades registradas en prima de riesgo del IMSS de todos los participantes. Y obviamente no pueden ser iguales. Si son iguales, ya no hay especialización. Entonces, si yo tengo uno que dice, somos abogados de empresa, punto. Y le doy servicio a un despacho de abogados de empresa, ¿qué cree? Bye, no hay especialización. En cambio, si yo tengo, soy abogado de análisis fiscal, de precios de transferencia. Y mi cliente dice, soy abogado de empresa. Entonces, sí se sujeta la especialización que yo le puedo ofrecer. Incluso hay otros extras que pueden contextualizar, como la capacitación, tengo cursos en precios de transferencia, softwares que tengo que comprar para hacer análisis en precios de transferencia. En fin, una serie de aspectos que pueden destacarme como especializado. Si vamos a una maquila, bueno, pues yo tengo una línea de producción y opero para hacer lo que quiera usted, micrófonos. Aquí, de hecho, hay una empresa de micrófonos actuales. Y sujeto a su contratación especializada, quien haga patitas para micrófono. Es especializadísimo hacer patitas para micrófono. Bueno, sujétenlo en maquinaria, equipo y capacitación, equiparado con objeto social, actividad preponderante, actividades del clima de riesgo. Y entonces se sujeta. Si no, no entra. Estamos regresando al aire en radio. Estábamos al aire constantemente en redes sociales, pero por la interrupción regresamos al aire en radio. Pero bueno, estaba comentando entonces subcontratación especializada. Tenemos la circunstancia especial de excepción. O sea, la subcontratación está prohibida a punto, pero por excepción ciertas actividades especializadas con una característica y requisitos para destacar que es especializado pueden obtener el permiso correspondiente que otorga la Secretaría de Trabajo para esos efectos. Y la clave de CIA, en resumen, es evaluar objeto social, actividad preponderante que se registra en el SAT, objeto social en su acta constitutiva, claro, y las actividades de prima de riesgo que se registra en el catálogo de LIMS cuando se da de alta como patrón. Esa evaluación junto al contexto documental que respalde, que tiene maquinaria especial, equipo especial, entrenamiento especial, software especial, etcétera, para dar el servicio especializado o la obra especializada, es lo que va a garantizar que le den o no le den el permiso que corresponde. Entonces, se tiene que hacer un análisis casuístico y no solo lingüístico o meramente descriptivo de las palabras que vienen en actividad preponderante, actividades de prima de riesgo y objeto social, sino también en el contexto para justificar la especialidad. Y eso es un trabajo de un abogado, ¿no? Bueno, todo esto y esta complejidad de requisitos provoca que haya agentes económicos que en principio puedan decir, o sea, desde aquel clásico, dicen, no, es que yo no soy corrupto, a mí no me corresponde eso, era para los corruptos nada más. No, no, no. Para todos. Dos, aquellos que digan, no, yo no sujeto a mis empleados a las órdenes del cliente, o sea, mis empleados van a la instalación del cliente, no sé, por ejemplo, mi amigo, este, David López pone alarmas y manda a sus empleados y pone el cableado para las alarmas. ¿Están a mi disposición los empleados? Claro que no, yo no le voy a decir dónde poner el cable ni tengo la menor idea de cómo se pongan los cables. Entonces, él puede decir recientemente, no estoy sujeto a su contratación porque mis empleados nunca reciben las órdenes de los clientes, nosotros somos los que decimos dónde vamos a poner el cable, qué vamos a poner en determinado punto, cómo vamos a activar y programar. De acuerdo, pero ojo, porque puede haber normas que en materia de alarmas no existen, que sujeten a una concepción de algunas obligaciones legales a que sí se considere eventualmente como su contratación. Y le voy a dar un ejemplo específico. Muchas inmobiliarias desarrollan fraccionamientos completos de casas o bodegas para maquilas o edificios para comercios y contratan al carpintero para que venga y ponga los muebles y contratan al pintor para que pinte el lugar y contratan al de los pisos de mármol o lo que se le pegue la gana acá muy loco, al fontanero, al, vamos a ponerlo con pares solares, al que pone los pares solares, vamos a ponerlo con aires acondicionados al que pone en los refrigeraciones, vamos a ponerlo de una vez con ventanas cromadas que cambien de colores, con sistemas de iluminación, o sea, lo que se le ocurra que pueda llevar un inmueble. Entonces, ya estamos al aire. Hemos tenido mucho error técnico para entrar al aire, una disculpa en el radio, pero lo cierto es que, bueno, en el punto concreto es que esta subcontratación especializada da pauta para que no solo sea la excepción para quienes sí desean mantener una relación de trabajo sujeta a especialización, sino da pauta para que obliga a quien tenía idea que pueda estar sujeta a obligación. Y entra el tema, por ejemplo, de construcción de sida, la inmobiliaria decide comprar un terreno, sacar permisos, conseguir un financiamiento para construir casas, bodegas, unidades comerciales, etcétera. Y subcontrato, vamos a quitar la palabra subcontrata, contrata muchos diferentes contratistas, valga el comentario, va a poner el piso, la pintura, la tubería, la carpintería, la ventanería, lo que quiera, cosas extras, paneles solares, ventanas especiales, muebles de lujo o estándar, lo que quiera usted que pueda llevar ese mueble para que me lo entreguen llave en mano al cliente final. Hay un reglamento de construcción para eventuales, se les llama, trabajadores que precisamente con contratistas se van a trabajar en ese tipo de construcciones de ese tipo de inmobiliarias. Desde 1985 que ha sujetado a todos estos contratistas a utilizar no solo el SUA para el seguro social, sino una cosa que le llaman, ya no me acuerdo si es SATIC o SIROC, o se llama SATIC y se cambia a SIROC, pero una cosa de esas, que es un sistema especial para estar registrando específicamente a los empleados. todo ese contexto sujeta a la obligación de esos que están sujetos, valga mi comentario, a ese reglamento especial de construcción de eventuales, a ser sus contratistas especializados. Oye, pero pues yo voy a inmobiliar en la vida ni su profesor le da órdenes a los trabajadores del pintor ni del, no sé, los carpinteros hacen los muebles en sus instalaciones y nada más llegan aquí y los instalan. A veces te tardas tiempo, sobre todo si no en muchos departamentos o casas, tardas meses ahí instalándolo. ¿Y qué cree? Se queda en un nivel en el que ninguna autoridad ha tenido los pantalones para decir, no, eso no aplica, porque la ley no lo define y se va a sujetar al criterio que en el momento de la, de la, este, revisión que corresponda o del reporte que corresponda va a determinar y que una autoridad va a determinar una cosa y otra otra. Y es clásico porque ellos pueden jurar que van a estar supercomunicados. Pero si de una ciudad a otra, en el SAT, toman criterios diferentes, en la Secretaría de Trabajo toman criterios diferentes, en el Seguro de Trabajo toman criterios diferentes, ¿usted cree que no, entre autoridades, no van a tomar criterios diferentes? de calle. Garantizado. No le pasa un año sin que tengamos una serie de juicios sujetos a criterios diferentes. Es un absurdo esta ley o todas estas modificaciones normativas. No tienen cohesión ni coherencia. Tienen un fin presuntamente justo. Sí hay gente a la que se le degradaba sus derechos laborales y hay un fisco al que se le degradó su captación recaudatoria óptima. Pero no es la forma de arreglar las cosas. El tema, entonces, es tomar decisiones a partir de planeación y concepciones que protejan y prevean el escenario para la empresa. En ese sentido, a mí se me ocurre, ellos han dicho mucho a las autoridades, a la hora de que vayas a tú como abogado a poner tus empleados o tú como contador que mandas a tus auditores a las instalaciones del cliente, ellos no son sujetos. ¿Y qué si yo en el servicio le digo y te lo voy a poner ahí al empleado mío para que te dé los criterios normativos aplicables y te lleve todo lo jurídico internalizadamente en vez de que tengas un abogado interno? ¿Qué hubo? Es su contratación clavado. Pero porque ya dijeron las autoridades que los abogados no, ¿qué somos santos o qué? O sea, es incoherente la forma en que están haciendo las determinaciones de las autoridades y la forma enorme de su omisión para tomar determinaciones y definiciones. Y entonces todo esto ya no solo se sujeta a las empresas que están en su contratación a las que se quería desaparecer, se sujeta a todo agente económico que pueda tener vinculación y donde crucen empleados, aunque estos empleados no reciban órdenes del cliente. Otro criterio que sí es aplicable importante, las empresas que ejercen insourcing. Está la ley de mercado de valores que también se volaron la barra con equipararlo a ese argumento legal, pero luego lo critico, en donde señalan que si es un grupo de empresas que pertenecen a un mismo holding, una misma empresa controladora, entonces tienen que hacer la subcontratación especializada para que las facturas entre ellas valgan en deducibilidad y demás y se respeten derechos laborales y lo que usted quiera. Por ejemplo, una empresa que tiene muchas empresas comerciales, constructoras, etcétera, podría tener una empresa de contadores para que le dé el propio servicio de la contabilidad y la nómina. Y entonces hay un insourcing, hay que declarar. Bueno, me están mandando a corte de nueva cuenta en radio y regresamos en segundos aquí en Solo Negocios en la radio, seguimos en las redes sociales. Entonces, la forma adecuada de analizar es hacer la planeación estratégica, analizar el objeto social descriptiva y prescriptivamente y con el contexto que corresponda, verificar el uso de personal y las instalaciones del cliente y qué ocurre con ese personal. Hay sujeción de algún tipo de obligación, hay cosas que le dice el patrón, el cliente y le ordena hay que evaluarlo porque, por ejemplo, han sido muy claros en decirlo, es un guardia de seguridad, todos estos guardias de seguridad son sujetos a su contrato especializada, pero yo me pregunto, en realidad, los guardias de seguridad de las diferentes empresas en realidad reciben órdenes de recursos humanos de la empresa, aquí en las maquilas, por ejemplo, no necesariamente pueden traer sus protocolos y hacen su trabajo, las guarderías que hay pocas dentro de empresas o las estas cafeterías, recursos humanos les da órdenes o ellos hacen sus procesos conforme al contrato con el cliente y punto, se acabó. A mi parecer, hay un tema relevante que está perdido en el limbo para las autoridades y que no, ni saben cómo van a resolverlo. Hay que evaluarse a otras normas o actividades inherentes que sujeten a la relación mercantil o su contrato especializada. Y luego, la parte mercantil. ¿Cómo dice mi contrato de servicios con mi cliente? ¿O cómo dice con mi contratista, verdad? ¿Cómo se emiten los CFDIs? ¿Son coherentes respecto al contrato? ¿O dicen otra cosa? ¿Ve la descripción de las facturas? Ese es uno de los puntos relevantes. ¿Qué hacer para prevención? Voy a regresar con este punto en unos segundos para que no perdamos hilo con radio. Ya es el último segmento. Bueno, voy a seguir comentando porque quién sabe a qué no vamos a regresar. Me quieren comprar los comerciales de cuando se fue la luz. ¿Por qué? Bueno, su contratación especializada. documentos digitales legibles, costas de situación fiscal, acta constitutiva, geolocalización del centro de trabajo, poder, tarjeta de identificación patronal, identificación oficial del patrón, datos personales del patrón, actividad económica especializada, registrar. Usted puede tener 35 actividades en su objeto social y solo quiere registrar una. Está bien, es válido. O hay que modificar el objeto social que es uno de los temas de cuello botella que requiere días para que se logre eficazmente el cambio y bueno, pues hay que hacer los cambios correspondientes y todo esto para justificar la especialización. Si es necesario un documento que diga nosotros no somos especializados porque somos este software que nadie tiene y tenemos este entrenamiento y bla, bla, bla. Datos requeridos, hombres, mujeres, número de trabajadores que se tienen sujetos a la subcontratación y cuántos hombres y cuántas mujeres. Ya saben, la estadística del SAT, ¿verdad? La firma electrónica, comprobantes de nómina. Objeto social, obviamente sí tiene que ser especializado, actividades de catálogo en el IMSS en prima de riesgo, armónica respecto a actividad preponderante y sostener la documental vigente de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, el IMSS en imponabilidad, que ese es bien, bien importante y bien lento de cambiar. Creo que en el SAT se perda cada 15 días en cambiarlo. Y bueno, pues vamos a ir a cómo si solucionamos, ¿verdad? Se ve que ahí estamos regresando al aire, a radio, ¿no? Sí, ya estamos al aire de nueva cuenta en radio. Entonces, ¿cómo resolver o cómo analizar de nueva cuenta planeación estratégica? Si se puede, yo me voy a recomendar el análisis cruzado con los clientes o con los contratistas. Análisis sobre el objeto social en el acta constitutiva y sus modificaciones en la actividad preponderante en el SAT, las actividades registradas ante la prima de riesgo y no solo la parte descriptiva, hay algunos que no son las mismas palabras o están en otro orden. No, es en contexto. Hay que comprobarlo. Es como aquel tema del SAT, de materialidad de las actividades. Oye, compré una computadora pero ya no la tengo conmigo y la deduje. Ya, pues entonces tienes que tenerla contigo si no, no puedes comprobar la materialidad. ¿No? Compré un servicio, ¿cómo se comprueba un servicio? Bueno, pues habrá que ver qué tipo de servicio que elementos dejó. Oye, es un estudio de mercado y con eso creció mi mercado puedo comprobar el antes y el después financieramiento. En fin, aparte del papel, ¿no? Se tiene que hacer un análisis de los contratos de servicio u obra para modificarlos en su caso. Las FDIs, todos los documentos que vayan involucrados en la relación laboral, estas en construcción, las, no me acuerdo como le llaman, pero es como un documento que cada semana enteran para que les paguen administraciones de recursos o de flujo. En Maquila, la parte correspondiente a qué, por qué está contratada de manera especializada. ¿No? Es un programa piloto. Son expertos en startup, en arranques, en pilotos, yo qué sé. Es un tema muy profundo de análisis lingüístico, descriptivo y contextual hacia prescriptivo. El registro de la Secretaría del Trabajo, hay que enterarlo, ¿verdad? Hay que meterse a la página del REFSE, el registro, ¿qué? Se dieron ellos un plazo amplio, 20 días hábiles y luego, si no te contesto, me puedes meter una reclamación si normalmente se acabó. Si metes la reclamación, en tres días hábiles se convierte en la afirmativa ficta. Se convierte en un mes y medio, básicamente. Es una locura, depende. Entonces, ahorita, 7 de julio, meto mi requerimiento y para mediados de agosto me contestarán suponiendo que me conteste la afirmativa mente. El nuevo agosto ya tiene una factura, ya no es deducible ni acreditarle el IVA. Ya tengo un problema. Y, bueno, pues el sistema de cumplimiento completo, ¿no? ¿Cómo voy a estar cada mes reportándole al cliente lo que corresponda que son toda la información de la nómina sujeta a su contratación especializada, los impuestos que pagué retenidos de sus empleados, el seguro social y el informativo que pagué de sus empleados. El problema también aquí se sujeta a meterle cláusulas de no competencia a los clientes y decirle, oye, te voy a dar la información de mis empleados pero no me los puedes robar. Si te llevas un empleado mío me tienes que pagar una multa, ¿no? Por ejemplo, confidencialidad, control de datos personales, aviso de privacidad, pero no solo el aviso, el control completo dentro de la empresa, todo el proceso. Y eso en principio. Y luego a la WIF hay que enterarle, hay que enterarle o no le enterarle porque ellos cambiaron ni siquiera un reglamento menos la ley. Ellos nada más cambiaron un formato pero sujetando en un artículo de ley que no le es aplicable al criterio de su contratación. O sea, es una locura lo que hizo la WIF. El problema es de que ellos, si lo vemos en las noticias, de la noche a la mañana te congelan las cuentas bancarias, te matan. Pymes las destruyes por no contestarles un reporte mensual que tiene un costo de su contestación, que tiene un chistecito de su integración. Pero hay que hacerlo. Luego, cuatrimestralmente al IMSS informarle todos los contratos sujetos a su contratación y el cumplimiento de obligaciones. Y los contratos me refiero al documento físico, bueno, digitalizado. El problema de eso es que le estoy dando muchísima información que desnuda mi empresa. Y es mi mismo argumento que critiqué cuando metí los amparos de contabilidad electrónica. No le estoy dando demasiada información a unos funcionarios públicos que nunca me han dado confianza porque el concepto de funcionario público se ha robado la lista nominal de línea y la vendió en Amazon. o el abuelito del PANOUT, este registro de datos biométricos que quieren ahora de las telecomunicaciones, el abuelito allá en el 2009 también lo vendieron por ahí en Tepito o algo así. o sea, no está fuera de lugar mi suspicacia pensar que darle tanta información a agentes gubernamentales que con la mano en la cintura se zafan en la CEPUP sanciones puedan eventualmente copiar mi modelo de negocio, quitarme del mercado con toda la información que van a recibir. Está complicado, ¿no? y entonces cómo cubrirlos. Y vámonos finalmente a la no aplicabilidad. ¿Qué si después de estos análisis digo, no, es que no me es aplicable este asunto? De acuerdo, pero ¿es tajante o existen criterios en los que pudieras encuadrarte y entonces tener un conflicto tú como cliente o tú como subcontratista? O contratista no subcontratista más bien, ¿verdad? Entonces, bajo ese análisis lo adecuado debe ser cómo logro una mejor apariencia en mi relación para efectos de que no sea sujeto a su contratación especializada o a su contratación prohibida y se brinde las operaciones. Esto entonces me lleva a pensar en que tengo que hacer un análisis exhaustivo de cómo están integrados mis contratos para que expresamente sean mercantiles y narren que si bien puede ir mi empleado a meterse a tu instalación para hacer una cosa en particular, no está sujeto a tus órdenes para nada. No está puesto a disposición para nada. Y no solo ponerlo en palabras sino demostrar el contexto con palabras acuerdo en un buen párrafo, en una buena serie de párrafos del contrato mercantil o civil de servicios de profesionales que no se está haciendo correctamente. Es un trabajo complejo de integración de palabras y no es replicable de copia a lo de internet porque cada actividad económica es diferente. Si yo recibo el servicio de teléfonos de México por ejemplo de telefonía los empleados vienen aquí si servicio de Total Play ellos lo hacen en línea y mandan a una empresa tercerizada que también va a entrar en estos temas de su contratación por supuesto y quizá nada más tocan afuera los cables porque la tecnología sea diferente y no requiere entrar en instalación cada uno tiene su sujeción correspondiente depende de cómo cada quien haga su trabajo ¿no? y entonces este análisis debe de responder a obligar a tener contratos documentados que también es una costumbrita terrible en la maquiladora nada más por las órdenes de compra ahora sí vamos a tener contratos en todo y dos bien hecho bien analizado para evitar precisamente que si era no aplicar la sujeción de su contratación especializada o su contratación febrida pues no me no me van a meter el gol ¿no? Entonces pues es toda una complejidad que a un mes 21 días pues está bien complicado cumplirlo sobre todo porque la Secretaría de Trabajo se tarda horrores en responder y doy una crítica específica este sucede que Alejandro Salafranca en unas presentaciones con la Secretaría de Trabajo dice nosotros vamos a recibir su solicitud y en esa solicitud pues casi todo está electrónico dice casi todo va a estar sujeto a un proceso de revisión electrónica en la que su cumplimiento de obligaciones el sistemita se va a ir al IMSS y jalar el cumplimiento de obligaciones y su cumplimiento del SAT se va a ir al IMSS al SAT y jalar el cumplimiento o sea ni siquiera hay que enterar con el primer hecho de meter la firma electrónica y los documentos de identidad va a ser suficiente para que el sistema solito vaya a dejarle la información eso se hace en cinco minutos y dijo es más en un segundo si quiere usted por la velocidad de la luz y dijo claramente lo único que manualmente vamos a hacer o visualmente un individuo un ser humano es la revisión del objeto social se van a tardar 20 días por cada empresa para hacer la revisión del objeto social digo yo entiendo que se den tiempo porque son miles de empresas contraten miles de empleados porque nos cargan el costo de tiempo a nosotros nos cargan el costo financiero por todo nos cargan el costo regulatorio por todo y ahora nos cargan el costo de tiempo y obviamente el no tener cumplido el registrito de la Secretaría de Trabajo te propone que el primero de agosto no tengas deducibilidad de la factura o acreditamiento del IVA por parte del que recibe la factura o sea tienen una pistola que ya ha jalado el gatillo pero está en cámara letra para dispararlos está pésimamente mal estructurado esto es fundamental que la autoridad modifique los plazos el CCE nacional y diversos organismos están emitiendo comunicados el día de hoy señalando esta solicitud a la Secretaría de Trabajo que fue la que emitió los decretos y diciéndoles por favor modifiquen los plazos y todas las demás autoridades modifiquen sus plazos no se puede cumplir para el primero de agosto es jurídicamente financieramente y humanamente imposible dada las propias condiciones que la Secretaría de Trabajo impuso con su REFSE y su revisión manual de 20 días hábiles más 3 por reclamación claro con la jibilla de no metes en la reclamación ahora me te repites otros 20 días fuera de lugar completamente en verdad es tétrica la forma de hacer leyes de nuestras autoridades y que puede ser algo que ponga en conflicto a muchas empresas al menos por unos cuantos meses pero esos cuantos meses en el momento en que el SAT venga a revisarme termine provocando una no deducibilidad una multa y en el peor de los casos la sujeción a un trámite de orden penal por condiciones de crimen organizado porque son dos o más individuos sujetos en el escenario y termina en la cárcel alguien o sea está fuera de lugar el riesgo al que nos quieren enfrentar las empresas tienen que medir el riesgo y tienen que tomar sus decisiones ayer no hay más porque de lo contrario vamos a tomar a un problema de impase económico muy fuerte porque no solo son estas empresas en el momento que ocurra un problema de estos va a desperdicar va a generar una permeabilidad negativa en el resto de la cadena productiva y no queremos no queremos detener la economía mexicana cuando está tan detenida por su naturaleza y por sus problemas estructurales inherentes y por su recesión que hemos vivido con la pandemia por favor a las autoridades entren en cohesión entren en coherencia y modifiquen las entradas en vigor de estos cambios normativos y si pueden de una vez mejoren el contexto lingüístico descriptivo para uno prescriptivo adecuado muchas gracias por su atención que la paz excelente nos escuchamos mañana con Jutec en el espacio que les corresponde para hablar de innovación y tecnología y el viernes regresamos con más información aquí en el espacio que yo dirijo de solo negocios muchas gracias Arturo en cabina y a todos por su atención que la paz en excelente que la paz no se escuchamos no se escuchamos no se escuchamos mx twitter arroba solo negocios y recuerde no es nada personal son solo negocios